Hola mis corazones, esperamos que se encuentren fenomenal. Para nosotros es una gran bendición tener que aquí. Para los que aún nos conocen, yo soy Yunaika. Y yo, Yunaici. Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos. Mis corazones, en el video de hoy estaremos reaccionando a 8 países que defenderían a México ante una guerra. Estamos contentos de ver este video porque vamos a conocer quiénes son los verdaderos amigos de México. Lo que están tanto en las buenas como en las malas. Pero antes de comenzar, suscríbase a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Estos son los países que defenderían a México ante una guerra. En su historia, México ha hecho amigos de manera lenta y segura. Y es que evitando la agresividad, siendo tolerante ante la derrota, amable en la victoria, manteniéndose alejado de los asuntos internos de otros países y ayudando cuando puede, esta nación se ha establecido como un buen actor en la geopolítica global. En ese sentido, y según análisis de The Guardian y El País, te presentamos los países que defenderían a México ante una guerra. Así que sin más, comencemos. Si México es atacado por una potencia extranjera, todas las naciones del hemisferio occidental reaccionarían lo más rápido posible para apoyarla. Con los Estados Unidos en primer lugar, por respeto a los 170 años de paz entre los dos países y en apoyo a los mandatos de las Naciones Unidas. Y es que para eso... Wow, el primer dato que ya me va sorprendiendo muchísimo. De verdad que tiene una potencia a su favor. Estos dos territorios, la seguridad es una responsabilidad de compartida y ningún país puede estar seguro si el otro no lo está, esencialmente gracias a una región fronteriza que representa una población combinada de aproximadamente 15 millones de personas. Adicionalmente, México se encuentra constantemente entre los tres principales socios comerciales de los Estados Unidos y en 2020 fue el segundo mercado de exportación más grande de Estados Unidos después de Canadá, por lo cual también vería sus fronteras blindadas dado este enorme flujo de comercio. Y a pesar de cualquier diferencia ideológica, México y Estados Unidos son socios comprometidos en causas fundamentales que se han visto respaldados mutuamente a lo largo de varios sucesos durante la historia. ¿Mexicanos confían en este supuesto apoyo militar de Estados Unidos? Mis corazones, hemos visto ya videos anteriores a un poco de cercanía, tanto en historia como en comercio de México y Estados Unidos y de verdad, nosotras no teníamos ni idea de a ver quién comparten una frontera, pero no sabíamos que se defendían y se ayudaban tanto y que compartían tantas relaciones. Y de verdad que cada video se aprende muchísimo. Durante las últimas dos décadas, Brasil y México a veces parecían estar en curso de coalición. Y es que los diplomáticos de las dos naciones más grandes de América Latina a menudo estaban preocupados, sino obsesionados por la competencia como líderes regionales y actores en la cambiante esfera global gracias a la Guerra Fría. Y a finales de la década del 2000, Brasil era el hijo de oro de la comunidad inversora en las Américas y México era visto como la eterna decepción. Ya para 2013, los escenarios se habían invertido, con México visto como el país en alza y Brasil yendo en la dirección equivocada, habiendo tomado terribles decisiones en su política económica. Y con el 55% de la población de la región y dos tercios de su PIB, Brasil y México indudablemente se apoyarían mutuamente en caso de un conflicto bélico. Sí, de producirse un ataque contra el territorio mexicano, Brasil inmediatamente activaría las alarmas y comprendería que podría vivir el mismo escenario, por lo que prestaría sus fuerzas armadas, las más poderosas de toda Latinoamérica. Claramente me parece muy inteligente por parte de Brasil, porque tampoco le conviene a él, entonces es mejor ayudarse los dos para que los dos se beneficien, que uno atacara a otro y al final sea un desastre. Y esta yo sí no me la esperaba para nada, así que ha sido otra sorpresa. Y las décimas del planeta para proteger a México y esencialmente protegerse a sí mismo. ¿Mexicanos pensaban que Brasil estaría en esta lista y que podría ayudarlos en este caso? ¿Qué opinan? México y Canadá se definen como claros aliados, pero con cierta distancia, ya que ambos operan el uno con el otro a través de sus relaciones con Estados Unidos. Y es que estos dos países comparten una relación multifacética, caracterizada por profundos lazos, conexiones culturales y una inversión en crecimiento, que se define hoy como la segunda más importante en México, después por supuesto de la de Estados Unidos. Así, históricamente, Canadá es conocida por su contribución a la Primera Guerra Mundial, que condujo a una mayor autonomía y reconocimiento internacional. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, este país entró por su propia voluntad al conflicto cuando se dio cuenta de que la Alemania nazi amenazaba la existencia misma de la civilización occidental. Esto sirve para ilustrarnos el papel de Canadá como un envelador de los intereses del hemisferio, dejando claro que sería uno de los primeros países en defender a México ante una guerra. Guau, mis filtraciones, me encanta encontrar a Canadá aquí. Yo particularmente a Canadá es un país que me gusta, que me atrae como país, como cultura, y me parece bonito, me parece bien de que apoye a México también, y también estoy viendo de que ya viene algo de muchos años, de que tengo ya una relación histórica, cultural, de relaciones económicas, ya lo dice, es uno de los aliados en cuanto a economía de México, después de Estados Unidos, así que imagínense. Y me estoy dando cuenta que México tiene potencias que lo están repartiendo. Así que, cuidado. O sea, es una sorpresa porque para nada me imaginé que esos países estuvieran. O sea, Estados Unidos sí un poco, pero Canadá no. No. Y Brasil también. Así, América, liderada por una triple unión entre Estados Unidos y estos dos países, tiene sus bases no solo en el comercio, sino en una poderosa cooperación militar. Mexicanos, ¿qué opinan de estos lazos entre su país y Canadá? ¿Son débiles o fuertes? Los leo. La tierra que hoy es México cayó en manos españolas en agosto de 1521, cuando Hernán Cortés y su ejército de conquistadores derrocaron al imperio azteca, dando paso a tres siglos de dominio colonial e importando nuevas enfermedades que diezmaron la población nativa que alguna vez fueron prósperas. Este bagaje histórico produjo una relación cultural más que complicada entre ambos países. Sin embargo, a día de hoy, España y México poseen lazos comerciales que están lejos de detenerse, con flujos de inversión hacia México que se han convertido en los terceros más grandes de la nación. Y a pesar de que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado con frecuencia a España por su legado colonial en suelo mexicano, queda claro que los intereses españoles en este país son lo suficientemente elevados como para prestar ayuda militar en cualquier conflicto. Y es que España tiene una relación compleja pero vital con América Latina y sin duda alguna este país intervendría para amurallar a uno de sus más grandes socios en la región. Uy, mis gracias, este video está siendo sorpresa porque ya no estamos saliendo ya incluso del continente americano. Ya andamos por Europa y España de verdad es otro de los países que a mí me encanta también y también es bueno, también es potente, también es uno de los países reconocidos a nivel mundial. Me he dado cuenta que México de verdad está potente con sus aliados, así que cuidadito, con México no se metan, que tienen respaldo, no, y que también, que también los armamentos en México, me imagino que en México debe ser también una potente, súper preparado también militarmente, tú te puedes imaginar eso unido con todos los aliados, ay mi madre, ni lo piensen, no lo piensen. ¿Mexicanos creen que esta ayuda del otro lado del océano llegaría a su país? Los leo. En 2020, Japón y México celebraron el 15 aniversario de su acuerdo de asociación económica, que entró en vigor en 2005 y que ha provocado un tremendo crecimiento en el comercio entre las dos naciones. Así, durante la última década, Japón duplicó el volumen económico, destacando las actividades en la industria automotriz, aeroespacial, farmacéutica, turismo y agricultura. Por lo tanto, y como sucede con otras naciones en esta lista, Japón tiene claros intereses y un alto capital invertido en México, que tendría que defender al momento de presentarse una embestida militar, sin importar el tamaño de esta. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la alianza estadounidense con Japón ha sido la piedra angular de la política de seguridad en este país en el este de Asia durante décadas. Y es que forjada a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el papel de Japón en la seguridad global está creciendo a medida que aumentan los desafíos de China y Corea del Norte. Por lo que sí, una alianza militar entre Estados Unidos, Japón y México sería evidente en la defensa del territorio mexicano. Amigos mexicanos y japoneses, ¿creen que es? Esto pasará tal como lo contamos, los leo. Y completando el quinteto de los países que más invierten en compañías mexicanas, nos encontramos a Alemania, una nación que es calificada como el principal socio comercial de México en la Unión Europea, con este país siendo también el más importante aliado de Alemania en América Latina. Y es que esta nación europea es hoy la cuarta economía más poderosa del mundo después de Estados Unidos, China y Japón, siendo considerado el motor económico y estratégico de la Unión Europea, además, por supuesto, del líder continental. Y como se ha visto durante el conflicto ruso con Ucrania, Alemania revirtió una política de nunca enviar armas a la zona de conflicto, diciendo que la invasión a Ucrania fue un momento trascendental que puso en peligro el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, no solo en toda Europa, sino también en el resto del planeta. Y visto como un abanderado de Occidente, Alemania sería un país que entraría con cautela a un conflicto en México, pero que, inevitablemente, tendría que cumplir con este rol histórico y prestaría ayuda al país, en especial si Estados Unidos se ve amenazado. Como bien se ha recalcado, un combate armado en México no solo supondría un problema para este país, sino para el continente entero, en particular al mencionado Estados Unidos, claro. En ese sentido, al presentarse una guerra contra México, saldrían a flote los principales socios de Estados Unidos dentro de la región. Y sí. Esto sí es verdad lo que explican, claro, si se meten con México, obviamente Estados Unidos se vería afectado porque son fronteras, entonces Estados Unidos se vería obligado también en actuar, entonces los aliados de Estados Unidos también, entonces lo que se armaría sería la mundial. Mejor la paz mundial, todo lindo, todo ok, sin problemas, en paz y tranquilidad, es lo que el mundo necesita. Colombia como el más grande aliado de Estados Unidos en América Latina cumpliría ese rol y le prestaría asistencia a su compañero latino. Y es que desde el año 2000, el gobierno norteamericano con apoyo del Congreso ha proporcionado alrededor de 12 mil millones de dólares en asistencia para ayudar a Colombia en su lucha contra los narcóticos, suministrando entrenamiento militar de alto nivel a sus fuerzas armadas, así como equipos de elevada tecnología. Colombia entonces entraría en juego como un aliado de Estados Unidos en defensa de su vulnerado vecino. Igualmente, Colombia y México tienen una amplia experiencia en materia de seguridad y lograrían rápidamente entender las dinámicas de este conflicto. Colombianos apoyarían que su ejército brinde ayuda a México en caso de un conflicto, los leo. Durante muchas décadas ha sido subestimado el contacto del Reino Unido con América Latina, pero desde hace algunos años se ha tenido como objetivo revitalizar esta relación con México en el centro de la estrategia. Y como actores principales en sus propias esferas geopolíticas y como líderes culturales en los mundos de habla hispana e inglesa, México y el Reino Unido han estado bien ubicados para influir en la unión entre Europa y las Américas. Así, desde el 2010, las exportaciones de Reino Unido a México han crecido a un ritmo constante del 7% anual y el comercio bilateral ha aumentado año tras año desde el 2014, convirtiéndose hoy en socios más cercanos de lo que se habría esperado. De verdad, Reino Unido es otro que no me lo imaginé para nada y me estoy dando cuenta de que México incluso a veces sirve de puente económico entre América y los países de Europa porque miren el caso de Alemania, es el principal aliado económico de Alemania y viceversa de México en América y de cierta forma sirve como un puente para mejorar el comercio aquí en América. Y de verdad que es porque yo pocas veces he oído hablar de algún aliado del Reino Unido en América. O sea, si ya está Canadá, obviamente iba a estar el Reino Unido porque son con puñe. De esa manera, expertos sostienen que el Reino Unido ayudaría a México en medio de una batalla militar por respeto a esta creciente relación, así como por la natural asociación al ser miembros del poderoso G-20. Y es que las recientes declaraciones del primer ministro, Boris Johnson, calificando enfáticamente de espantoso y bárbaro el ataque contra Ucrania, deja claro el interés británico por ahogar cualquier conflicto que ponga en riesgo la seguridad. Y así finalizamos. Mis corazones, este video lo hemos hecho a modo de información para conocer cuáles son esos aliados de México, quién podría defender a México ante una situación que ojalá que nunca se dé. Eso a modo de información porque esperamos de que esto nunca tenga que ser necesario porque esperamos que el mundo vive en paz y tranquilidad que tanto lo necesitamos. Pero es bueno también saber de que de cierta manera tu país considero no va a estar solo frente a un momento difícil y considero que eso es de reconocer. Sabemos que cada país lo vaya a necesitar o no necesita formar su grupo de aliados para momentos así que Dios quiere. Y yo les repito que nunca se tenga que dar y claro México tiene que tener los tellos y esto fue lo que quisimos conocer en este video que de verdad fue tremenda sorpresa. Muchos de los países que estaban en la lista ni siquiera me lo imaginaba y ni siquiera sabía que tenían tan fuertes las relaciones con México y es de verdad de una manera también de conocer y aprender. Pienso que el video fue más para las grandes potencias que existen en el mundo pero estoy segura que muchos países menos desarrollados, subdesarrollados incluso también apoyarían a México porque no, a lo mejor no tanto con armamentos porque no sean tan potentes pero a lo mejor con estrategia, pensamientos no sé, incluso hombres pienso eso. Vuelvo y repito ojalá nada de esto sea necesario y México agradezco de que siempre es un país que se ha mantenido a la línea que no se mete con nadie de momento ha sido un país muy respetuoso y espero que se mantenga así han mostrado de verdad la posición que toma México ante todos los conflictos me parece bastante correcta y me gusta eso que trata de mantener el respeto Sí, que se lleve con todo el mundo que se lleve con todo el mundo exactamente porque eso es lo que me gusta que no lo vean conflicto con nadie y que respeta y se lleva con todo el mundo. Bueno mis veraciones si te gustó este video por favor demuéstanos dejando tu like suscríbete al canal y activa la campana y te las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla comenten que habéis hecho otra fila de este video alguna información algún país ustedes sepan y estoy seguros que también apoyarían a México por favor comenten ahí abajo ahora sí nos vamos a un próximo video chao 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 Gracias.